Ladrones en Ocaña andan sueltos y no pierden oportunidad para afectar al ciudadano de bien. En el hecho más reciente, un ciudadano robó dos teléfonos celulares del establecimiento de comidas El Palacio del Sabor, en el barrio La Primavera. Videos de seguridad del negocio dejaron en evidencia el accionar del sujeto. Uno de los aparatos tecnológicos pertenecía a Keila Pacheco, trabajadora del lugar. Hubo mucho movimiento en ese momento. Teníamos los teléfonos en la caja, estaban en la caja con un computador. Habían tres teléfonos y en ese momento llega el muchacho, llega por esta parte del calentador, me pregunta por el precio de un churro y una empanada de pollo. Me pidió el churro, entró, se sentó en la mesa tres. En ese momento no sabemos si fue coincidencia, casualidad. A mi compañero que estaba en la caja, llega un señor a comprar una gaseosa de dos mil quinientos. El señor le hace el famoso cambiazo con un billete de cincuenta mil. Entonces, claro, en ese momento mi compañero pues se embolató con eso. Se dio cuenta, pues se dio cuenta justo a tiempo. Salió detrás del señor que se llevó el billete de cincuenta mil, se llevó los vueltos que no eran de él. Entonces mi compañero salió a solucionar ese tema de caja. En ese momento también llega una persona pidiéndome una anusita. Yo le entrego la anusita y el señor me tira las monedas, caen al piso. Yo me agacho a recoger las monedas, le doy la espalda a la caja. Mi compañero deja sola la caja, abierta la caja registradora. Y el muchacho aprovechó, pues, ese momento de descuido en que no estaba ni mi compañero, ni estaba yo pendiente de la caja. Al final se llevó los celulares y se fue sin pagar la cuenta. No se sabe con certeza si actuó en solitario o si las demás personas actuaron como cómplices del ilícito. Se hizo el denuncio, tenemos unas pistas, no estamos seguros de que de pronto sea esa persona, pero ya tenemos unas pistas, ya sabemos unos barrios de donde de pronto pasa el muchacho y estamos en eso, mirando a ver si podemos solucionar algo en compañía de la Fiscalía y la Sijín. Afectados suministran el video de cámara de seguridad con el fin de facilitar la identificación del ladrón.